Bueno pues aquí estamos en la grabación del video Adriana, una canción muy bonita, Vuelvo a respirar. Sí, es mi primer video. Bien, normal, fresca. Estamos forrando la correa del guitarrista. Leí la melodía del coro. Tenía como, no sabía qué hacer de coro y la letra le fue saliendo con la melodía toda así enterita. Entonces como que yo tocaba, yo le iba saliendo y ya hicimos la canción ahí. Vamos a hacer unas tomas para el video de Vuelvo a respirar de Adriana Lucía. Mira, mira. Y aquí estamos, para eso. La canción habla de alguna manera como de ver hacia atrás, pero no como de volverse sino como ver de dónde Dios lo ha sacado a uno. De alguna manera yo lo veía como representando los colores. Como que Dios empieza a pintarlo a uno, a ponerle, uno está como en blanco y negro, a veces en negro solo y de pronto empiezan como los colores ahí. Una de las cosas que yo pretendía era que, sabes, que si alguien se la quería desde casa, a su pareja, porque se la encara, pero alguien se la quiere desde casa, un hijo también. O alguien que se la quiere desde casa, un hijo también. O sea, como darle un carácter universal. Estoy dirigiendo unos inserts que se van a hacer para el video de Vuelvo a respirar de Adriana Lucía. Ya hay una parte que es excelente, que es música, que es Adriana, que es banda, está muy buena y estamos haciendo unos inserts con Fabián Ríos, espectacular. Bueno, estamos aquí haciendo una parte muy importante de esta canción y es la extensión de esta canción de Vuelvo a respirar y es el video. Estamos aquí en plena medianoche de Bogotá al lado de una persona que quiero, que respeto, que admiro mucho. Darle gracias infinita a un equipo de grabación de verdad en cabeza de Germán, Giraldo y todo este combo de rúbrica creativa de verdad que han hecho esta noche especial y maravillosa. Somos muchísimas personas las que están aquí al lado mío haciendo posible este sueño y este video. Así que yo espero que de verdad que cuando la gente lo vea pueda sentir lo que sentimos acá y esa emoción y esa satisfacción de haber hecho un trabajo honesto y real. Hola amigos, soy Fabián Ríos y los quiero invitar de verdad a que vean este nuevo video que se llama Vuelvo a respirar de la mejor cantante del mundo, Adriana Lucía. Chao.